No hay manera, no hay experimento en actualidad que haya demostrado que la Tierra gira. Entonces vos vas a decir, pará, ¿cómo? Hola buenos a todos, ¿qué tal estáis? Gracias por ver el video. Aunque ya lo comentamos el otro día en Twitch, pero más que otra cosa es para oficializarla. Más que otra cosa es para oficializarla. Y para demostrar que hay gente que se vende al magufo de moda a pesar de ser un ridículo. Hay gente que carece de criterio, carece de escrúpulos y se arrima al bufón de turno a costa de cualquier precio. Hay gente que vendería a cualquier familiar suyo a costa de tener un poquito más de fama. Y bueno, pues tal y como sospechamos y ya como habíamos visto, pues todos llevamos un tiempito hablando de esta famosa captura de pantalla. Pero estábamos esperando una especie de confirmación hasta que bueno, pues al final encontramos dicha confirmación. Al final el propio Landucci ha confirmado de que esta imagen es real. Lo comentó en un directo suyo. Se va a dar. Y bueno, pues es increíble, ¿no chicos? Como la gente por un poquito de fama se vende y entrega su dignidad. Por ser un poquito más conocido. Hay que destacar chicos que esto no es la primera vez que sucede. La confirmación fue cuando un usuario preguntó cuándo se iba a dar el directo. En uno de los comentarios de uno de sus... De los últimos directos del canal de podcast Eclípticos Worldwide. En ese canal hay que destacar una cosita. No hay personas mentalmente sanas que estén en ese canal. Todos los que pasan en ese canal están todos trastornados. No hay ninguno. Toda la mierda y toda la basura pasa por ahí. Y por supuesto tiene que estar nur para todos con el Torah. ¿Cuándo sale el capítulo de Iroh y Carles, muchachos? Y aquí en pantalla, que le responde el propio propietario del canal. Aquí responde, buenas. El próximo domingo 27. Lo que equivale a este domingo que viene. El próximo domingo 27 de octubre. Gracias por dejar tu comentario. Y agradecemos tu interés. Y tanto que interés. Sobre todo el de Iroh. Claro. Sabiendo de que Iroh está en sus horas bajas. Pues qué mejor carro de fama, por llamarlo de alguna manera. Que subirte al magufo de turno. Que subirte al charlatán de moda. A pesar de que él mismo fue el que cuando fue la previa al debate de Jordi Wilde. El señor Landucci le dedicó, creo que fueron tres directos llenos de burlas. Llenos de insultos. Llenos de todo. Llenos de todo. Y ahora que va a estar junto al Torah. Ahora ya no. Ahora el Torah es una gran persona. Es de todo. Es la mejor persona del mundo. Esto no es la primera vez que sucede. Esto no es la primera vez que sucede. ¿Os acordáis que nuestro, entre comillas, amigo alarmado mental le estuvo propiciando un montón de directos también llenos de insultos, llenos de verborrea? Y oye, de repente aparece el Torah en el canal de alarmado. Y oye, una charla, oye, una charla entrañable, subnavigable. Oye, ¿dónde quedó todas esas preguntas que le ibas a hacer? Oye, le tendió una alfombra roja y solo le faltó hacer cositas debajo de la mesa. Es lo único que les faltó. Y lo mismo ha hecho Iru. Y seguramente habrán hecho otros que no conozcamos. Pero dais cuenta que la gente mucho habla, 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 pero luego se venden. Luego se venden. Hay gente que es capaz de todo por un poquito de fama. Sin ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, pues ese señor que iba de digno y demás, pues a ver cómo lo que hace ahora. Porque su reputación la está tirando por el váter. Pero ojo, esto que conste que para nosotros es beneficioso. Cuando exponiendo la verdad, le ofreció como sustituto a Iru, el propio Ordi Wilde, le dijo que Iru no. No sé por qué razones, ¿no? Bueno, nos la imaginamos de sobra. El ser socio de Kalker, eso pasa factura, ¿no? Entonces, pues ahí Iru quedó bastante dolido. Y como lo digo bastante, es bastante. Y entonces tenía que intentar subirse al carro de la fama del Torá a toda costa. Claro que sí, hombre. Y bueno, pues parece que ya lo ha conseguido. Pero bueno, a ver. Pero después ya acabó con él. Sí, sí, sí. Pero a ver, es mucha hipocresía, ¿no? O sea, estás llamándole de todo. Y ahora de repente que estás en un directo con él en un canal de terceros. Oye, ya es el mejor colega del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!